Las hydrangeas que le dicen, estas son purple, que linda, o azules, estas son como azules, parece que esa ya el sol la esta marchitando, se le esta quitando el color, que lindas, ay que bellas. Esa es tan bella, wow, bien, que bellas están, wow, tan linda, ay que yo estaba grabando, jeje, oye mira para otro lado, que lindo.